hola 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 bienvenidos a mi canal de youtube rituales colaciones y secretos mágicos tengo el canal lleno de todo lo que veo y grabo lo que oigo y grabo lo que siento y grabo en este apartado de mi canal en youtube tengo esto del tarot y tengo clientas pues que ya me llaman constantemente y me piden lecturas puntuales mi número de teléfono para contacto es más 34 6 40 30 23 23 yo cobro en euro vivo en españa más 34 6 40 30 23 23 si tú me vas a escribir hola no esperes que yo te responda si tú me vas a escribir qué tal no no espero que no esperes que te responda porque este es un teléfono al que lo he cambiado para que sea un teléfono de empresa tú me escribes o me mandas un mensaje de voz y automáticamente te salen mensajes previamente escritos lee esos mensajes previamente escritos porque no estoy escribiendo en ese momento ya están escritos y entonces entenderás que esto no es pues un teléfono social esto es simplemente un teléfono para contactar hacer mi lista de trabajos y realizar la letra te estoy contigo yo digo que sí yo digo que sí a tu pregunta me buscará yo digo que sí yo digo que sí a ver qué dice la baraja francesa lo que diga mi mano izquierda esto será me buscará ya no voy a explicar porque no quiero que nadie más haga de esto un negocio y sin saber pues voy a empezar a conseguir competencia sin conocimiento y eso es lo que siempre me ha jodido a mí la gente que copia lo que hago se las hace suyas y no saben por qué porque doblan el rompen el papel letra te estoy contigo mirá aquí hay 3k aquí hay 3b la respuesta va a ser que sí tu compaciencia no lo agobies siempre digo no escriban no llamen a una persona que se ha ido enojada o por cualquier motivo se haya ido, ¿vale? No escriban porque eso fastidia, eso incomoda. Aquí estás tú con una carta de 8 y una carta de 4. Estas cartas son separación o que me conocí contigo, me enamoré, somos pareja, somos esposos o nos hemos separado, pero te marca 8 y 4. Además, anuncia papeles, documentos a presentar, anuncia documentos a presentar. Aquí está él con carta de amor, con carta de amor. Vamos a ver si esta sigue siendo tú, pero con carta de amor. Es la segunda carta de amor que él encuentra. Él está ilusionado, él está enamorado, pero está confuso, está confuso. Mira, aquí hay una mujer, no sé si esta eres tú, porque la anterior es otra carta, mira. Alguien que cumple años en mayo. Y aquí está tu respuesta, letra, letra K eres, ¿no, amiga? Sí, letra K. Esta la voy a girar para que se vea bien. Y este número 9 también, para que se vea bien, bien bonito a la hora de presentarlo, como esta letra K, que ya expliqué, que mis cartas las rompo, las quemo, les echo canela, les baño con cera, con agua bendita. La respuesta este sí. Te va a buscar, sí. Te va a buscar, sí. Están disgustados, fastidiados, incómodos. Ahora te toca ir a ti detrás de él, pero él está mirando amor. Él está mirando sentimientos. Lo que le separa de este grupo y de este grupo es el sentimiento. Lo mismo que tu pregunta anterior, letra K. ¿Vale? En el lado de acá, igual están separados, mirando cada uno por un lado, mirando algo de, aquí hay alguien, aquí hay alguien que tiene a alguien, mujer que cumple años en mayo, ¿vale? Mujer, no niña, adulta, que cumple años en mayo. Aquí hay una carta de separación, divorcio y o compromiso, pero también es de documento. Esta no eres tú, esta es él. Y tú estás mirando, en este caso, este reencuentro que va a haber con ustedes, que son de ida y vuelta constantemente, mirando amor. Acá está, acá está él, mirando el nueve de copas, de o corazones, y aquí estás tú, mirando este mismo nueve de corazones, comparten sentimientos, comparten sentimientos. Aquí hay fastidio, incómodo. Acá ahí me alejé, me separé hace cuatro días, hace ocho días, hace el mes de abril, el mes de agosto. Me comprometí, lo conozco en el mes de abril, en el mes de agosto. Amiga, aquí está tu lectura. Ya saben, yo soy Luis, simplemente Luis. Maestro no soy, yo soy periodista. Maestro no soy. Maestro, ahí que se ponen los títulos cada uno, la diosa, la hija de Batman, la hija de Robin, el rey de no sé qué, madre mía, qué títulos se ponen, dígame dónde estudiaron y dónde sacan esos títulos, porque la magia nace, nunca se hace. Bendiciones.